Yo me voy Yo me voy Yo me voy A la luz prende sage Que limpie el aire pa' sentir, no sé A ver si se van los miedos y que hay una lluvia de besos, lluvia de besos Tengo apagada mi labia Pues me di cuenta que estos tipos que yo sí ya no te engañan Juegamos el cuarto baby al revés y vamos a pasarla chévere Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere Ay dime a ver si gozo esta vez Si bien llega mi locura logran entender Eres mi músico como puedes ver Soy bohemio cariño Dile el papel Ven báilame que yo te canto Esa figura es mi vacuna que encierra suelo a mi canto Pongamos el cuarto baby al revés Y vamos a pasarla chévere Y vamos a pasarla chévere Pasándolo chévere aquí desde La Loma Tú sabes que yo te quiero a ti mamá Y yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Vamos a pasarla chévere Tú sabes que yo te quiero a ti mamá Yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Y no me entiendo de la chévere Y no me entiendo de la chévere Que se sepa que mi músico a mil letras Son pa' ella y como fue Tú sabes que yo te quiero a ti mamá Yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Vamos a pasarla chévere Vamos a pasarla chévere Tranquila pues ya lo dijo un sabio Lo más difícil de la vida de mi vida Tú sabes que yo te quiero a ti mamá Yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Que tú sabes que vamos a pasarla chévere Corazón, ahí la vida mami Es pa' difícil sin su beso mi amor Tú sabes que yo te quiero a ti mamá Yo sé que solo tú me quieres a mi mamá Vamos a pasarla chévere Vamos a pasarla chévere Vamos a pasarla chévere Vamos a pasarla chévere Muchas gracias Bueno, buenas noches Buenas noches a todos Gracias una vez más a toda la gente Que nos sigue aquí en Sesiones de Telaloma En un episodio Hoy yo creo que completamente diferente Hoy trajimos un bandón Pero bueno Bueno, que no cabíamos casi aquí No, tuvimos que mandar a pedir otra tarima Traernos de la Sance una tarima Estuvimos a punto De mandar a extender la tarima otra vez Yo creo que el grupo más grande Que había estado con nosotros aquí Había sido en una ocasión El grupo Planealo Así que ustedes son los segundos Que vienen aquí Bueno, vamos entonces a presentar Felizmente a quien está en esta noche con nosotros Aunque es tu segunda vez en La Loma Para los que a lo mejor no recuerdan David Rivera Fue uno de los compositores Que me acompañó en el episodio que hicimos Titulado El Último Bolero Donde hicimos un disco completamente de boleros Y yo traje a compositores Que formaron parte Porque no solamente escribían Sino que también cantaban Y yo tuve el privilegio Bueno, de grabar dos canciones en ese disco Y una en la pasada producción Ante ustedes David Rivera David, saludos al público Muchas gracias Norbert Y gracias por tenerme aquí otra vez Y al corillo que me acompaña aquí Que son familia para mí Así que Muchas gracias Un famillón Un famillón En lo que trajiste aquí Los muchachos llegaron temprano Y han pasado una tarde aquí Relax Estamos en época todavía de frío Yo no sé qué pasó aquí Que como que hoy se disparó Pero bueno Días buenos Días buenos Así que disfrutando Y vamos a hacer un episodio De verdad Bueno, yo hoy quisiera Definitivamente Delitarme con la música de ustedes Porque Tu concepto es algo Que aunque la gente Muchos pudieran decir De hecho Había Mi familia que estaba por ahí Me decía Ven acá Pero eso es salsa Porque ven el flow De todos ustedes Que se ven diferente O eso es reggae O eso es rock O qué es lo que hay Y yo creo que ¿Cómo tú catalogas Tu música? Bueno, mi música para mí Es como un hijo que tuvo Seed del Solar Batacumbele Irakere Mezclado con Stevie Wonder Marvin Gaye Esa onda Esa onda americana ¿No? Del R&B Y eso Entonces Y Y me gusta mucho la composición So Es como si yo hubiese Casado esas dos cosas Y salga algo así Y yo creo que todavía Estoy tratando de llegar Al sonido que es Me gustaría que esta banda Sonara Como si fuese la banda De Justin Timberlake Pero de salsa ¿Me entiendes? Entonces Yo creo que no estás lejos De eso Tal vez te exiges demasiado Pero cuando arrancaron Ahorita tocar Yo decía Dios mío ¿Pero qué es esto? Aquí parece un disco Y aquí obviamente El volumen entre nosotros Es un poquito más limitado Para no molestar a los vecinos ¿Verdad? Pero para mí No tienen nada más que Y musicalmente Mucho menos Claro, claro Y el escogido de la gente Que está aquí Para mí es bien específico Porque son gente que No son Específicos De un estilo Claro Todo el mundo aquí Domina bastantes estilos O si yo quiero Comunicarles a ellos algo Lo van a entender Lo van a entender Lo van a entender Eso es el lenguaje musical Y cada uno tiene eso En su ADN Pero bueno Yo creo que Como te dije Un episodio diferente Y bastante musical Seguimos hablando De muchas cosas interesantes Pero quisiera que hicieras Otro tema Porque ese swingcito aquí Yo me voy a deleitar Yo estoy sentadito Deje las nenas Las nenas no se quieren sentar Pero si hay que Estás acostumbrado Y estoy aprovechando Que ahora las sillas Están acoginadas Y yo me disfruto La noche con ustedes Así que David Dime ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que ahora Vamos a hacer el frenzoneo Vamos a hacer frenzoneo Con una canción Que yo escribí De un amigo Que tiene mi hermana Que estaba enamorado De ella Entonces yo lo veía El tipo Todos los años Se le declaraba Y decía Esto está cañón Yo tengo que hacer Algo de esto Y entonces Se me presentó eso Todo el mundo Ha pasado Por lo que no conocen Un friendzone Es cuando Cuando no te quieren Más que para amigos Entonces En inglés Le dicen el friendzone Yo decidí Llamarlo el frenzoneo Puerto Ricanizar Esa palabra Y esta es la historia ¿La hacemos? Claro que sí Zúmbala Te traigo flores Y todavía no me has respondido Y el mensaje De Whatsapp Agundo Lo has elegido ¿Qué puedo hacer? Me tienes loco Así como un chiquillo Estoy de seminario En Zoom Directo Con Cupido ¿Tú sabías ¿Tú sabías? ¿Tú sabías a dónde? ¿Tú sabías a dónde en mí Con ese meneíto? Yo pensando en bailar contigo Sigo apretadito Y no sé qué hacer Tengo un look contigo Aquí en mi mente A ver si Dios reparte suerte Sigo aquí Le pido a Dios y a todos los santos Que me dengo un poquito de anillo Descojo pa'l dolor y pa'l quebranto Yo no quiero ser tu amigo Yo daría lo que fuera Porque tú te des la vuelta Para amarte con locura Y desenfreno Echa pa' acá el corazón Y dame del frenzoneo Llevo esperando tanto tiempo Deja ya el huequito Y el tiempo pasa Y mi amor no es correspondido Sigo esperando en el día En que pueda ser tuyo Y ahí en el piso va mi orgullo Sigo aquí Tengo peladas las rodillas De tanto pedirle a Dios Que mejor se da La gracia y la fortuna De tenerla Darle amor y vida entera No es antojo, no es delirio Sé que te pasa lo mismo Pero hay algo que te asusta Y no te deja Echa pa' acá corazón Quítame del frenzoneo Oye que no me quiere No te guíes por Dios No le tengas compasión Si esta historia no es de risa Estoy perdiendo la razón Hazte de la vista La capichea si ella te llama Si ella te llama Si te busca Pichea le la llama No dejas andame, dame Y no conoces al don Claro que dame, 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 dame Mira, mira, nunca toma ni agua No te amaba, vale, pa' que te quita la locura Y hasta Fauci me advirtió Que pa' lo mío no hay vacuna Yo sigo aquí Tengo peladas las rodillas De tanto pedirle a Dios Que mejor se da La gracia y la fortuna De tenerla Darle amor y vida entera No te antojo, no es delirio Sé que te pasa lo mismo Pero hay algo que te asusta Y no te dé Echa pa' acá el corazón Quítame del frenzoneo Quítame del frenzoneo Mira, mami Emilio, dibuja, dibuja Y si no fuera por el amor de Manuel No es la que fuera Ay, cosa linda no me quiero Quítame del frenzoneo Lindo El frenzoneo Yo pensé que era que ibas a zonear ahí Termina en frenzoneo Sí, sí No, 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 no Estoy bromeando, chico Oye, David Bueno Obviamente tú eres graduado De De Boston De Berkeley ¿Verdad? ¿Hace cuántos años ya? El 2008 ¿En serio? Sí Ay, pensé que Otros días Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Y vamos a decir que tenemos 30 ¿Ok? Ok, está bien Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí No, pero realmente Estudiarse música Porque la música venía en tus venas Te dio ¿Cómo fue o sea? Porque Mucha de la gente que a lo mejor sale hoy día a la calle Bueno, gente como a lo mejor yo Mis estudios en música fueron Muy pocos Porque yo estudié en la escuela libre de música Y luego de eso pues No me fui a estudiar en la universidad de música Lo mío fue La universidad de la calle Que hemos aprendido muchas cosas ¿Verdad? Y hacemos muchas porque la traímos en las venas Pero hay gente que decide Que quiere ser músico Y se va a estudiar ¿Cómo fue tu caso? Para mí Mi caso es bien al revés Porque Yo Yo casualmente estaba hablando con Etienne ayer De De cómo yo empecé Y cómo yo descubrí Berkeley O sea, yo no sabía ni que aquí había la libre de música Yo no sabía nada de eso Yo vivía en una burbujita Entonces Pero eras músico de pequeño en algo Dabas cantando O sea, en la iglesia En la iglesia daba cantacitos y eso Pero nunca estaba pendiente No estaba pendiente No escuchaba música que no fuera música sacra Nada Ok O sea, yo empecé Y a los 19 años Que decido Ok, voy a coger esto en serio Y aprender a tocar básicamente Ok Este Porque este amigo de nosotros nos dijo Mira, viene a una escuela de Boston A dar unas clases gratis Y yo Ah, pues yo no sé tocar Yo voy para allá O sea, yo voy a aprovechar eso Y entonces ese año primero fui Y después le dije Yo me voy a preparar para el otro año Y el otro año fui también Y de ahí me preparé otro O sea, me preparé otra vez Para otra audición Para una beca Y así fue que yo empecé Entonces ahí me dieron la beca Y me fui Eso fue a los 21 años O sea, yo llegué a Berkeley a los 21 años A los 21 años Sí Entonces Este Y empezaste en este instrumento O sea En la batería En la batería Sí, escribir canciones fue Al principio de la pandemia No De eso vamos a hablar ya mismo Entonces pues Nada Cuando yo llegué allá Yo no había escuchado Cortijo Yo no sabía nada Nada Yo lo único que había escuchado Era René González Sí, la música Eso era lo que se escuchaba Y no había nada más No te rindas Y entonces pues yo Allá Con Marquitos Con el Corillo Empecé a escuchar Me daban un disco O sea Escucha esto O sea que tú estabas En la época de Marquitos Cuando estabas por allá también Marquitos llegó Un año después O dos años después ¿Tres? Ay, virgen No, yo llegué al 2005 Papi, tú no son 30 Me estás engañando Sí Me estás delatando Entonces Este Ahí descubrí Bueno, ya acá Ya acá cuando estaba empezando Ya había escuchado A Melaza De David Sánchez Ajá Y Batacumbele Entonces eso Me llamó mucho la atención Ese sonido Me llamó mucho la atención Pero allá cuando voy Pues hay mucha gente De muchos países Hay Está toda esta gente O sea, Karani Ya era un músico veterano Marquitos era un músico veterano Entonces Era un poco intimidante Para mí Yo lo que decía Pues yo lo voy a coger A mi paso Entonces Este Empecé a escuchar esos discos Muchos discos de jazz Miles Davis Hay mucho latino En la Universidad de Berkeley O sea, cuando tú estás allí Yo no tengo ningún tipo De conocimiento O sea Pero ustedes llegando De aquí Los que han estudiado ¿Cuántos han salido De aquí de Berkeley Por ejemplo? Marquito Está Karani Andrés Karani Marquito O sea, y cuando ustedes Ay, Emilio 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 Y cuando ustedes Se encuentran allí O sea Hay gente de todos lados Hay muchos latinos De todos lados Pero sí, hay muchos latinos Muchos latinos Yo no sé cómo es ahora Pero cuando yo Bueno, estábamos Había un par de latinos Andrés de Colombia Que ahora vive aquí Él es colombiano Ok So, hay mucha gente latina Hay muchos asiáticos Hay muchos Yo creo que ese aspecto De Berkeley Es lo más cañón Saber compartir con gente Con todo Sí, diferentes culturas Y, ¿cómo se llama? E inquietudes musicales Porque cada uno Va con lo suyo Tú no tenías ninguna En aquel momento Porque venías De escuchar a René Yo me rendí Y dije, ok Voy para allá Y eso es lo que quiero hacer Pero entonces Pasó poco a poco Pero no fue hasta Cuando yo me gradué Que empecé a tocar En un grupo Que Kalani tocó Que Marquitos tocó Que se llama Mango Blue Y yo vi ese grupo Por primera vez Y dije, diach Esto es de otro planeta Y era algo similar a esto Pero como esto es agrandado Ok Y Alex Alex Alvear El compositor ecuatoriano Increíble Amigo, mentor Tenía un grupo Que era Muy basado En la música afroantillana Pero también Con el funk Entonces yo caí En ese grupo Y eso fue como Que lo que Empecé a Tocaban De muchos ritmos De muchos sitios Entonces estaba también Ahí el gran pianista Arreglista Gonzalo Grau Y otro cantante Y compositor Manolo Mayrena Entonces Esta gente se sabía Millones de canciones Ellos se saben Muchos repertorios Porque ellos tocaban Un sitio que se llamaba Sofías De miércoles a domingo Y ellos tocan Todos esos días Mielcoles, jueves, viernes, sábado Y domingo Y tenían un montón De repertorios Entonces poco a poco Yo fui tocando con ellos Y me aprendí Un montón de canciones Y ellos me enseñaron Vals peruanos Tú sabes Música ecuatoriana Allí en Boston Vive una familia Que se llama La familia Cachimuel Cachimuel Que ellos son como decirlo Cepeda o los Ayala Pero de allá Entonces es una familia Que tiene el folclore ecuatoriano Entonces ahí empecé a ver El 6 de allí Es bien distinto al de acá Entonces todas esas cosas Eso para mí fue bastante Determinante Estuve 17 años en Boston 16 años en Boston Y decidí irme ¿Estudiando 16 años? Estudiando Después di clases 10 años En las escuelas públicas allá También en Berkeley En los programas de verano Ah, te quedaste entonces Ahí también Sí, trabajando Y tocando con este grupo Mango Blue Con la clave secreta También que estaba tocando allá Y decido irme a Los Ángeles Y allí veo un grupo Que se llama Cometa Marquitos me dijo Mira, acabas de llegar Vamos a ir a este grupo Que van a tocar hoy Que está bien nítido Y para que conozcan La gente de los puertorriqueños Llevaba tres días allí Y dije, ah, pues está bien Y yo los vi Y yo me acuerdo Mañana yo voy a empezar A escribir canciones Y hacer eso Y eso fue Y ahí como Como Siete, ocho meses después Empieza la pandemia Y no tenía nada que hacer Y decidí aprenderme un bolero Toda la semana Con la guitarra Y eso fue Empezar a escribir estas canciones Ahí fue que empezó Y estas canciones Que estamos haciendo todas hoy Son composiciones tuyas Todas son composiciones Composiciones mías Con grandes arreglistas Como Frankie Suárez Edmar Colón Omar Martínez Y Gonzalo Grau Son aprendices Son muchachos Ahí en eso Bueno, vamos a hacer música Vamos a hacer otra ¿Qué vamos a hacer ahora muchachos? Que ya sabes Ah, vamos a hacer Mira, esta canción Yo la escribí Es la historia De una compañera De nosotros cuatristas Fabio Es la historia De un amor De Fabiola, claro De Fabiola Y ella me contó algo Y yo le dije Voy a hacer una canción de eso Pero no me sentía Como que bien yo cantándola Entonces Pero yo dije Ah, yo tengo cantantes mujeres En la banda Y ellas las pueden cantar Y son increíbles Y a mí me gusta que las vean Entonces Antoinette Es la que va a cantar esta canción Y esto se llama Tu olvido Vamos allá ¡Gracias! Tu olvido Me dejó Vagando Por el barrio Desamores Donde vive El reproche Dolor Y melancolía Tu risa rebotaba Por todas Las esquinas Intoxique mi vida Y el dolor Creo poesía Me fuiste aplastando Como tortura china De gota a gota Tu sol A pedir mis besos Ya sé que me estás viendo Por mi cuerpo saliva Sabes que te he olvidado y tienes la espinita No soy la que era antes, olvido fue mi armadura No soy la que era antes, olvido fue mi armadura No soy la que era antes No soy la que era antes, olvido fue mi armadura No soy la que era antes, olvido fue mi armadura Sabes que te he olvidado y tienes la espinita No soy la que era antes, lo olvido es mi armadura No soy la que era antes, lo olvido es mi armadura Ahora me pides cremencia en mi cuerpo con ansias malas Oye que ahora tu me vienes a pedir perdón, con esa dancia mala, oye no te creo, no Ahora me pides cremencia en mi cuerpo con ansias malas Oye con esa dancia mala, que yo no te quiero, ya perdono Oye yo te olvido, oye ya no quiero nada, no Ahora me pides cremencia en mi cuerpo con ansias malas Oye que aquí a la loca yo llegué y me quedé, oye y de ti ya yo me olvido ya Ahora me pides cremencia en mi cuerpo con ansias malas ¡Corremos! ¡Carani! ¡Dile, dile! ¡Gracias! 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 No soy la que era antes, tu olvido fue Mi armadura Mi armadura Antoine Rodríguez Qué lindo Qué lindo Guau, mano Por razón te estás curando tanto Con lo que estás haciendo Yo estoy aquí que yo Ya me cambié lo que estoy haciendo Ya, mira Llámenme para tocar Yo me voy con ustedes Dame dos temitas o tres Y yo me voy con ustedes Fíjate eso Qué cura, brother La verdad que qué cura Bueno, vamos a ser uno de los tuyos Pues hacemos Sabemos también Seguro que sí Seguro que sí Oye, ¿sabes qué? No, antes de eso ¿Se te hizo fácil la independencia De tocar batería y cantar? No Me las aprendo primero en la guitarra Cuando las escribo Y las canto Después Que se hace el arreglo Y se hace toda la cuestión Ve acá By the way Estudiaste algo de guitarra Porque tú me has enviado cosas a mí Y Pues yo he escuchado gente Que dice que toca guitarra Y no tocas ni una tercera parte De lo que tú No, yo no puedo hacer un guiso Como que yo puedo hacer las canciones Practicar así Como que le pregunto a Andrés A cada rato Enseñame unos bodysing Cosas así En verdad el taller fue Los boleros Aprenderme los boleros Que tiene armonía bien rica Y complicada Y cambios Entonces La guitarra Es un poco más fácil que el piano Porque son shapes Tú sabes Claro Entonces pues Por eso yo nunca aprendí a tocar el piano Y guitarra tampoco Pero así Es como un proceso Me la prendo primero solo Y después la paso la batería Y después la junto Y de lento a rápido Pero todavía O sea Todavía tengo que concentrarme un montón De hecho Marco está allí tocando bongo Con güiro Porque ya yo me aprendí eso Con la campana aquí Entonces si yo cambio la campana No funciona Tú sabes que ahorita estoy Ahorita estoy aquí mirando Y o sea Ven acá Yo oigo un güiro ahí atrás Y ahorita Yo escuché la campana y yo No sé si alguien se fijó en la cámara Yo miré para atrás Pero si le estás tocando Si voy a cambiar cualquier cosa Es un problema Tienes que estar un mes otra vez Exayando tú solo Esto nada más Ya es un proceso Porque usualmente yo uso el gooseneck Que me libera las manos Pero entonces Hay que mandarte a preparar uno Que salga de la espalda Y siempre esté aquí ya Como si fuera un pecherin leso Así No yo voy a estar Glenn Monroe siempre me dice Cómprate el micrófono de aquí Y yo le digo Che que cómo va a parecer A Britney Spears A Wilkins Una cosa así A Chayá A Chayá No aparte que dicen Que para cantar no es el mejor No sé Y la batería O sea También escoger un buen micrófono Fue también una batalla Porque se mete todo el decay De los platillos Eso siempre es un dilema Pero me resultó bien interesante Porque son pocos los bateristas Que pueden cantar o tocar Y tal vez Rock Yo pienso que es hasta más fácil Porque muchas veces es un patrón Y en el caso tuyo Tú estás haciendo montones de cosas Y cantando Pero rock también es difícil A mí me encantaba O sea Uno de mis artistas favoritos Es Phil Collins Que hacía eso con Genesis Y la historia como él Empezó a hacer eso Es bien cómica Porque ellos estaban audicionando Un cantante Y audicionaron decenas de cantantes Y ninguno dio Picon Baller Él dijo mira Ya hay que hacer el show No tenemos cantante Y yo mira Yo lo voy a hacer A lo que conseguimos a alguien Y se quedó Y eso es algo Cuando uno ¿Sabes cuando uno remienda Algo que se daña? Tú dices Déjalo provisional Y se queda permanente Así mismo fue Son cosas provisionales permanentes Esas cosas nos pasan a diario No te creas Oye sabes que Ya que presentaste a Antonio De aquí Yo creo que debes presentar A esta gama de músicos Que te acompañan Aquí esta noche Para mí es un honor Tener a esta gente aquí No y para mí también Créeme Que cuando yo vi Un montón de músicos Que llegaron aquí yo Hombre Porque Porque en mi opinión Son los mejores jóvenes Los músicos jóvenes De aquí En mi opinión Pero aquí hay un montón De músicos muy buenos Allá arriba Y todos son artistas En su propia O sea tienen sus canciones Su música Todo Tanisha López En los vocales allá Chequeen su música Por favor Que increíble Antuanet Rodríguez En la percusión menor Y en los vocales también Emilio era clave Porque Emilio es un pianista Emilio Méndez I am barba blanca Es bien importante él Porque es un buen bridge Entre el pop Entre la salsa Entre todas esas cosas En el bajo está Messi De Prat Super all around Toca con todo el mundo Y es el tipo En la guitarra Andrés Echeverry También Mira Yo no conocía a Abraham Hasta la pandemia ¿Verdad Abraham? Yo llamé a Abraham Super Psycho Acabo de Alguien me dio tu teléfono Acabo de escuchar tu música Vamos a hablar Y así fue que empezamos ¿Verdad? Este Psycho Creep Abraham también es Su tercera vez en la loma Tercera vez Y es un compositor increíble Esta es la última No vuelvan más por favor Ya está bueno Abraham Abraham estuvo aquí Abraham fue el episodio Número 4 o 5 Por ahí Cuando Estaba Tenía todavía Junto a nuestro amigo Delvin El grupo Madera Fina No hablemos de eso No hablemos de eso No chicos Pero que pasa No pasa Es triste No pero bueno Fueron momentos bonitos también Ustedes hicieron mucha música linda Todo fue alegre Y feliz Y contento Es triste que ya no está No y créeme que sí Para muchos de nosotros Porque disfrutábamos de su música Yo fui parte Ellos nos dieron Y me dieron una serenata A mí en casa aquí Yo creo que esa fue Mi última serenata Tú me pones tan nervioso La serenata A mí me llaman Mira tú no quieres Dar una serenata A mí No 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 Yo no hago eso Mira ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos con Abraham ahora Abraham ¿Quién falta? ¿Quién falta? Espérate que están preguntando Alguay así No 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 Mira tengo El gigante compacto Ajá El señor Yomar Santana En el trombón El tipo que más guiso En la Sanse Estaban todas las comparsas Todos los grupos Vieron increíbles Tiene que tener esa bemba Tenemos a Lestel ahí En el trombón Que es de la casa Ese nadie lo conoce Lestel Lestel tiene una anécdota nueva Pero bueno Eso no lo vamos a ver aquí Galán y Trinidad En la flauta Y en el saxofonte enorme Casi nada Yaciel García Su segunda vez también aquí Yaciel estuvo aquí Ya hace un tiempito Un trompeta increíble Aquí Entonces en la percusión Están mis panas Panas del alma Etienne Rivera La Conga Señor Y el señor Marco López Que se lo pedí prestado A Marc Anthony Para que venga aquí Y toque conmigo Sí Tuvo que firmar un release Para poder llegar aquí Y la manager Karen Lee Que está ahí pendiente David Rivera Aquí al aplauso también Vamos que se sientan Bueno Chévere que chévere Vamos a hacer otro temita Zúmbate otro Vamos a hacer uno de los tuyos Vamos a hacer dulce veneno ¿Sí? ¿Es el que nos toca? No yo no sé Tú sabrás Vamos a hacer la huella Ah pues vamos a hacer El último bolero ¿Viste? El último O el primero El último que yo voy a cantar Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Márcalo entonces A ver que sale Oye bien Será el último bolero Que le escribo a tu recuerdo Mi tristeza Ya se fue Sabes bien Que mi amor por ti es eterno Para esos momentos Tan nuestros del ayer No fue de la noche a la mañana Tú bien sabes el porqué Se lo escribe a mi guitarra Que te toque otra tonada No creo que perdimos tiempo Pues de eso no se trata Hoy mi herida está cerrada Ya no es tú Ahora es usted El dolor se convierte en memorias Lleno de tantas historias Lleno de tantas historias De felicidad Y amor Tú y yo Bajo el cielo Bajo el sol Aprendimos que el amor Amor es delicado Lo abrazamos demasiado Ambos hoy en otros brazos Entendemos el porqué No debemos lamentarnos Ya que el verbo ha cambiado Aunque la herida ha cerrado Y en descanso está mi fe He aprendido que a tu lado Si es de Dios Volverá a ser Si es de Dios Encontraré Si es de Dios Encontraré 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 Estaba pensando en el tuyo Oye, pero qué lindo quedó Esa versión es diferente A la que hicimos en el disco Pero me acordó Incluso al final Me acordó Esa época de bolero Torero Cuando termina la flauta Dito Rodríguez Toda esa onda Es un arreglo de Edmar Colón Y ese tipo tiene Esa época súper manga Súper manga Ya me di cuenta Voy a volver a grabar el disco Otra vez Dile que me hagan Todos los arreglos nuevos O sientas de escribir temas nuevos Dale Vamos a hacer el próximo Que se va Así tipo Elton John O sea, Elton John En Songs by El tipo que le escribió Las canciones Es un disco Que Ay, se llama Topin Ese es el apellido del tipo Él es un disco Y ese tipo escribió Todas las canciones Ay, rayos Mira, David Y Producción Ya tienes producción Completa Yo sé que has hecho Muchas cosas por ahí Pero estabas trabajando Un disco Estoy trabajando un disco Que se llama Cuentos Covers Y maquetas Y es como una pieza clásica Son tres movimientos Tres Tres Canciones Por cada movimiento Y Cada uno Suena un poquito distinto Pero tiene Tiene covers Tiene covers Tengo un cover Del Gran Combo Tengo un cover De De Pedro Capó Tiene que estar bien interesante Escuchar lo que habrás hecho Y tengo un cover De un pana Que se llama Branly Mejía Y eso quedó Super cool Entonces pues Esos son los covers Y después está Una música Las maquetas Son producciones De Gabo Lugo Entonces Las primeras Tres canciones Que son los cuentos Son todos arreglos De Frankie Suárez De hecho ayer Hablé con él de eso Oye Me contaste que hace poco Conociste Digo conociste Que has tenido la oportunidad De compartir con Jorge Luis Así ¿Verdad? Estabas hablando de eso ahorita Yo fui a Miami Hace un tiempo Con Cristian Y Y Y había conocido Oye gracias a Cristian También Muchas gracias A todo el equipo De Cristian Cristian Aquí Vino A tirarnos la toalla Ya hoy Este Con los muchachos Aquí Hoy montamos Hoy montamos un set Completamente diferente Y si no llega a ser Por él Y por Rafito Que está curado Aquí también Ya Ya tenemos Este Ya Ya no Destituyó a su papá Ya Rafi Carraquillo no Vuelve Aquí como sonidista Ahora tenemos sonidista nuevo Perdóname que te interrumpí Estamos hablando De Jorge Luis En el proceso En el proceso con Luis Este Hay unas canciones Que él va a escribir Con nosotros Así Entonces Eso está bien chévere Y ese tipo Para los que no conocen Jorge Luis Chacín Del grupo Waco Este Y ha escrito miles de canciones Para Ricky Martin Un montón de artistas Entonces Es uno de los tipos Duro Yo estoy loco Porque escriba algo Para yo cantarlo Porque yo soy fanático De lo que él hace De hecho He hablado en Diferentes ocasiones En el programa Que gracias a él Y al Pollo Brito Es que nace esta idea De sesiones desde la loma Yo viendo Yo viendo no Yo viendo otra cosa Yo Viendo programas Y cosas que él hace Sí porque no es lo mismo Estaba viendo Lo del cuenta ¿Cómo se llama? El cuenta canciones El cuenta canciones Este Y de ahí es que nace esta idea Yo viendo Yo viendo lo que él estaba haciendo Yo dije Qué interesante está este concepto Y así fue que surgió Sesiones desde la loma Ese tipo es un genio Y sabe muchas palabras Entonces Cada vez que se tranca la cosa El tipo Tira Es el mejor Y toca guitarra Lo he visto tocando bajo O sea que Me encantaría tener la oportunidad De conocerlo Este Voy a ver si pronto Cuando esté por allá Nuevamente con los amigos Venezolanos míos Me llevan allá Donde él A ver si lo conocemos Y hacemos algo Juntos Si no pues te me avisas Y cuando tú vayas Y yo me voy De metiche Me voy contigo para allá David vamos a seguir cantando Vamos a hacer Dulce Veneno ¿Quieres hacer Dulce Veneno? Esa es la primera canción Que yo te enseñé ¿Verdad? Sí señor A mí me llama Frankie Suárez Para hacer la historia completa Frankie Suárez me dice Mira Tengo un pana Que escribió una canción Que dice que es para ti Y yo le dije Envíamela a ver Cuando yo empecé a escuchar La maqueta que tú hiciste Aquí yo dije ¿Quién carajo es este tipo? Porque yo no sabía Que tú eras Yo decía ¿Dónde salió esto? Y yo le dije A él arreglo ya O sea Yo no perdí tiempo Yo no perdí permiso Yo dije Si el tipo escribió esto para mí Vamos a meterle mano Y lo hizo bien rápido Y a ti te queda increíble Yo trato de cantarla como tú Voy a tratar de cantarla ahora Y vamos a hacer algo Tú me dices Donde yo entro Dale por ir para abajo Haz los zoneos Y yo hago el verso Pues dale Vamos a ver como sale Vamos a ver como sale Este invento Vamos allá Emilio Brilla Yo no sé si a ti Te está pasando Igual que a mí Que ha pasado al tiempo Y sigo saboreando Los besos que me dabas Entre copas No hay vino en el mundo Con el sabor de tu boca De mi balcón te pienso Y reconstruyo tu rostro Voy de vino en vino A ver si así por fin te borro Ninguno salió ganando Quedamos como el morro Frente al mar y destrozados Y recuerdo y me da rabia Que te pienso Pienso y pienso Porque todavía albermí Tanto el deseo Y no pude evitarlo Y esto duele, duele, duele Ay de mí Si es que te vas hoy Para siempre Ay para siempre Y sigue siendo tú La que invade mis sueños Sigue siendo tú La que me roba el sueño Baby Ay baby Solo tú Eres la que quiero Dame de más noches De este dulce, dulce Solo tú La que invade mis sueños Sigue siendo tú La que me roba el sueño Dame el cielo azul Eres la que quiero Dame de más noches De este dulce De este dulce, dulce Ay baby Solo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú La que invade mis sueños Sigue siendo tú La que me roba el sueño Baby Solo tú Eres la que quiero Dame de más noches Dame Ven y dame Lo que tú quieras Negra Ven y suelta Veneno Pa' mis venas Ay ese veneno Que mata y me quema Me sube hasta el cielo Y así me envenena Que me da calor y frío A la vez Que me hace ganar y perder Ven y dame Yo quiero Lo que tú quieras Negra Ven y suelta Veneno pa' mis venas Envenename Enagéname Envíciame Que este vicio de ti Yo no lo quiero romper Veneno pa' mis venas Dame Veneno pa' mis venas Dame Veneno pa' mis venas Dame Me pongo en la boca Se me queda para siempre Pa' matar las noches Cuando ya no pueda verte Veneno pa' mis venas El dolor de la pena Que solo me limpia El calor de tu cuerpo Que abriga mi frío En noches De luna llena Veneno pa' mis venas Ay Dame veneno que mata Dame veneno que aturde Dame veneno que amarga Dame veneno que es dulce Dame Veneno pa' mis venas Dame Y ahora dices que te vas Y que ya no volverás a amar Veneno pa' mis venas Y ahora a mí me dejas Impaciente sin saber Veneno pa' mis venas Dame Sin saber que pasará Veneno pa' mis venas Ven ven por favor Dame veneno que quema Esa canción está chévere Y la batería es súper fondo, Carla A mí me encanta Con razón dijiste que hiciera los sonidos yo No A curarme Esa parte nunca me puedo curar Pues está bien Da por las nenas a cantarlo Y bastante que cantan las chicas también Mira Yo tengo que darle las gracias Ahora también Como siempre A toda la gente Que hace posible Que estemos aquí Hay caminos que nos marcan Y hay caminos que definimos nosotros Marca el tuyo En el nuevo y totalmente eléctrico Kia EV6 Que ya llegó a nuestras calles Disponible exclusivamente en dealers autorizados EV6 Marcando un nuevo camino Conoce más En Kia.com diagonal PR Kia Movement that inspires Bueno muchísimas gracias a todos ellos Y también le damos las gracias a la tóxica Grill Amor Comida criolla Mofongo Carne frita Y de todo lo que ¿Saborearon o no saborearon la comida? Había un pollo ahí con ajo Que esa gente hizo Que estaba en la mother La tóxica Están ubicados en el barrio Dominguito No son tóxicos nada No son tóxicos No Ubicados en el barrio Dominguito Carretera 635 En Arecibo Con el teléfono 939-599-1266 Y también Le damos las gracias A los nuevos auspiciadores Que se suman a sesiones Desde la Loma Así que Gracias a todos ellos Y tú David Bueno yo tengo Unos auspiciadores también La gente de Boquerón Que nos dieron estas cervecitas ahí Con razón Llegaron ahí Mirá Ustedes saben que aquí Estaba prohibido Viver en la tarima ¿Qué hacían? ¿No lo sabían? Como bejucos Y la cara La cara La cara La cara La cara La cara ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahora Joseito y los muchachos Van a decir Ah Aquellos pudieron Nosotros dos ¿Qué está pasando? Así que Entonces también La gente de Dale Percha Que también nos auspiciaron Estas camisitas Mira enséñalas ahí Yo no tengo Así que mira A ver Dile que me envíen Dos o tres para acá A lo mejor Cogemos Bueno Te voy a resolver Entonces Dile que nos hagan Un uniforme de la loma Para que nos abregá Mira Estas dos canciones Que voy a hacer ahora Las escribí para la misma persona Más no voy a decir Pero es para la misma persona ¿Cuántas canciones Escribiste en la pandemia? Hace un montón Muchas Muchas malas Y a mí me mandaste Un montón de cantos Sin terminar Sí, sí Y las termino así Y tengo así Cantos así Sin terminar Pero estas dos Que vamos a hacer Son de mis favoritas La huella Ya mismito La sacamos Ella va a salir Cuando ella quiera Y Han pasado tantas cosas Con esa canción Y pasiva Agresiva Es una de las maquetas Es una de las De lo que va a salir Ok ¿Vamos a hacerlo? Así que decimos Esto se llama La huella 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 2, 1, 3 Mi nombre sigue ahí en tu boca Mi olor aún está en tu ropa Yo vivo en tu piel como huella en la arena Que no borran ni las olas ni otras tormentas Esto nunca fue amor, era pura lujuria El fuego de este juego lo apagó la lluvia Nunca debimos de extender esta locura Y hoy me entra la duda De que si eras para mí Cariño, si hago falta en tu cama Si aún me buscas en las noches Yo te extraño a mis mañanas Pero cariño, si entra la duda Mañana por tu ventana Va a recordarte lo que hacía dentro de tu falda Cuéntate así con mi vida Cuidado que se abre la herida Y a mí me pasa Que por las noches me atormenta la conciencia Mirando al lado ahí donde dejaste la huella Perdona si hoy toco tu puerta Mi nombre sigue ahí en tu boca Mi olor aún está en tu ropa Yo vivo en tu piel como huella en la arena Que no borran ni las olas ni otras tormentas Esto nunca fue amor, era pura lujuria El fuego de este juego lo apagó la lluvia Nunca debimos de extender esta locura Y hoy me entra la duda De que si eras para mí Si hago falta en tu cama Si aún me buscas en las noches Yo te extraño a mis mañanas Pero cariño, si entra la duda Mañana por tu ventana Va a recordarte lo que hacía dentro de tu falda Cuéntate así con mi vida Cuidado que se abre la herida Y a mí me pasa Que por la noche me atormenta la conciencia Mirando al lado ahí donde dejaste la huella Perdona si hoy toco tu puerta Ay, no me cierres la puerta Si se nos acaba el tiempo se borra la huella Que si se nos acaba el tiempo y se quema el sentimiento Este pobre corazón se queda solo y con penas Ay, no me cierres la puerta Que si se nos acaba el tiempo se borra la huella Y los momentos que viví mi amor era para ti Tú te fuiste y llorándome dormí Ay, no me cierres la puerta Que si se nos acaba el tiempo se borra la huella Si acaso hoy ya no te importó nada Cosita linda regresa No me cierres la puerta No me cierres la puerta No me cierres la puerta Te lo pido por favor Ay, no me cierre la puerta Pues ya ves que yo sigo pensando en ti Oye mi amor Ay, no me cierre la puerta No le pongas candado Ni a tus sentimientos, ni a tu corazón Ay, no me cierre la puerta Quiero la llave y ábreme la puerta Ábreme la puerta Bravo Ay, no me cierre la puerta Qué rico está eso, bro Esa es la primera parte, que es la canción Ahora es El Despecho Ah, por eso dijiste que eran las dos para la misma persona El Despecho Y el dolor se convierte en memoria No es para esa No, 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 pero yo no estoy diciendo que sea la misma persona Pero ahí viene El Despecho Ahora viene El Dolor de ella No, el dolor mío Esto se llama Pasiva Agresiva De pasiva a agresiva O sea, es un cambio drástico No, es súper drástico Vamos allá One ¿Qué es lo que pasa contigo, mi fiera? Te vio pasiva y agresiva y me da pena Andas corriendo con mentiras, vas desesperada Pero cuando se acaba el post, tú sigues despechada Tú buscas lío pa' que alguien a ti te escuche Tú te proyectas muy segura Ahora, puche Esa carita linda nadie te la quita Por más que trates de esconderlo, sabes que hiciste Traicionaste con intención, mi reina Eres inquieta, todos lo comentan No eres rabiosa, a ti todos te mandan Y estás vacía como una caldacha Yo sé y tú sabes, conmigo tú quieres volver ahora Lo dijo la voz Juana Peña ahora me llora Tú sigues solita en la barra, ahogándote el alma Buscando tu próxima víctima, pa' agarrarla con tu gara La belleza no lo es todo, mi reina Me diste cal y ahora te lamentas No ve de aquel que contigo termine Tú desde hoy eres algo invisible Teatro Lo tuyo es puro teatro Ahí va Jaledo, se te ve que estás mordida Oye, se te ve que estás bien mordida Tu odio lo torno en poesía, mamá Ahí va Jaledo, se te ve que estás mordida Y es que yo aún te siento cerca Tú me hiciste brujería Ahí va Jaledo, se te ve que estás mordida Yo escribo y canto de ti cada vez que me siento así Ahí va Jaledo, se te ve que estás mordida Yo canto con el corazón, baby, el mordillo soy yo Se te ve que, se te ve que estás mordida Se te ve que, se te ve que estás mordida Se te ve que, se te ve que estás mordida Ahí va Jaledo, se te ve que, se te ve que Se te ve que, se te ve que estás mordida Se te ve que, se te ve que estás mordida Se te ve, que se te ve, que tal Bajales dos, bajales dos Ay,bajales dos Se te ve, que se te ve, que Se te ve, que se te ve en la cara Se te ve cosita linda, cosita mona Y ahora Ay,bajales dos Se te ve, que se te ve, que Si te ve, que se te ve, que tal Se te ve que, se te ve que Se te ve que, se te ve que Ay, bájale dos Oye Norbeni, yo quiero aprovechar para darte las gracias Por invitarme aquí a esta plataforma Y para nosotros es un honor Para mí es un honor estar aquí Esto está bien lindo, esto es una de las cosas más impresionantes que yo he visto Yo quiero darle las gracias Esta es mi familia, quiero darle las gracias A cada uno de ustedes, los quiero mucho Este, y vamos a irnos con Rebote Nos vamos con lo que tú quieras Pero yo, yo también Tengo que darle las gracias a ustedes Número uno, por estar aquí, y número dos, por su excelencia musical Por la dedicación, por lo que están haciendo Porque es bueno Y es interesante, y hace falta que se haga música De calidad, y eso es lo que ustedes están haciendo No es hacer música por hacer música Yo creo que lo importante de esto es cuidar La calidad de lo que hacemos, hay que tener un respeto Por la música, que es un don Que Dios nos regaló, verdad, que disfrutamos Todos los días, así es que Mi aplauso, de verdad Y agradecimiento para todos ustedes, a las muchachas A todos y cada uno de los músicos Cristian Tonos El staff, el corrido del video Sí, claro que sí Gracias a los muchachos que siempre hacen posible Que estemos aquí Nuestros camarógrafos A Gabriel Ramos también A todos los muchachos Por ahí está Kiki, que llegó temprano Como siempre Oscar, Pablito Que ya está debutando en la cámara también Ya no quiere ayudarnos A montar sonido Ahora dice, no, yo voy a la cámara Trece años, papá Trabajando con nosotros aquí Ya lleva Ya cumple un año, yo creo ¿Verdad, Pablo? Con nosotros Trece añitos Curándose que aquí Ah, y Rafito Que ya lo dijo ahorita Que es el hermano mayor Que está allá ahora también En el sonido Así que gracias a todos ustedes Gracias a ustedes Los que nos ven En cada rincón del mundo En cada reunión familiar Me hicieron una anécdota Bien bonita en estos días Vinieron aquí Unas amistades Bueno, no eran mis amistades Eran personas que conocían Lo que hacía Eran amigos de una Nuestra compañera Que es Gretchen Que no está con nosotros hoy Y lo bonito de esto fue Que ella me dice Sabes que él me enamoró Con sesiones desde la loma Y me casé gracias a ti O sea, literal No, a ti no, a mí A sesiones desde la loma A ti no Me dijo Y yo le dije ¿Pero cómo? Y me dice El tipo me llevaba ¿Sabes? Nos sentábamos Y él me ponía Sesiones desde la loma Y mientras escuchábamos la música Él me cocinaba Y la chulería Y de ahí nací Cuidado con lo que estás diciendo ahí Que te estoy viendo Y fue lindo saber Que cosas buenas Siguen saliendo de aquí Que hasta matrimonio Se han unido Así que mira Qué chévere Señores, gracias Gracias por hacernos Por hacernos su favorito Y por disfrutar De cada uno de estos episodios David, gracias a ti Por estar aquí Gracias a ti enorme Por invitarme Oye, las redes sociales Repítelas Las habíamos dicho Pero repítelas hoy David Rivera Music En todas las plataformas Y en Spotify iTunes Todas las plataformas de música David Rivera Este Esperamos verlos pronto por ahí Y a ver si venimos a la loma Evento 2 Vamos para allá Oye Bullita alert Vamos allá Bueno señores Muchas gracias Nos despedimos Hasta el próximo episodio De Sesiones desde la Loma Márcalo A mí me gusta que tú me lo das todo en las noches Que nuestros cuerpos sudaditos Reboten, reboten, reboten Pa' que mirar pa' otro sitio Si estamos en el goce Contigo yo no quiero cuentas Son tuyas Y no Empecemos bien polar y tranquilito Todos los días me mandaban mensajitos Poquito a poco se venía calientito Así fue que empezaron nuestros besitos Entonces te prometí y fuimos a la wave Te comí rico y luego te colé café Te diste cuenta que mi amor era distinto Y que este negrito altera tu sentido Amor, tú y yo somos puras sinergias Y nuestro cuerpo tiene una mínima energía No lo sabe vuelvo y lo repito Pa' que miras pa'l lado si me tienes bien loquito Tu amor y tu cariño recetaron mi memoria De esos tranchelesitas ya pasaron a la historia A mí me encanta que tú eres solo mía Un lujo va a pasar en el goce A mí me gusta que tú me lo das todo en las noches Todo en las noches Reboten, reboten Pa' que mirar pa' otro sitio Si estamos en el goce Contigo yo no quiero cuentas son tuyas Y no sé Yo quiero cositas buenas contigo mamá Reboten, reboten Y amor salvaje, amor de lo bueno Del calientito, del sincero Mami tú eres la que me gusta a mí Encantado, hipnotizado Reboten, reboten Y es que yo quiero que tú sepas que por ti me desespero Que me muero por estar contigo Dámelo todo esta noche Cuerpo sudadito Y mira que reboten, reboten Y es que estamos en el goce Que reboorte, reboten Pa' que me quiere que mire pa'l otro lado Ay, si a ti me gusta lo que tú tienes Pues tú me tienes sin confisar Mami, tú eres la que me gusta a mí Muchas gracias David Rivera Gracias muchachos La Bambula Yo me voy, para Loma yo me voy 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 Para Loma yo me voy, para Loma yo me voy Para Loma yo me voy, para Loma yo me voy Yo me voy, para Loma yo me voy, para Loma yo me voy